¡Ey! ¡Mira lo difícil de la situación! ¡Consérvate sereno ante la presión! ¡Y mira cómo muchos se quedan en el camino! ¡Mientras otros corren, porgan su destino! ¡Olvida tu cansancio! ¡Olvida tu cansancio! ¡Olvida tu dolor! ¡Olvida que eres débil y te estás mejor! ¡Si sientes que navegas en el lago del dolor! ¡En una lancha soya llega mi motor! ¡Platica con la muerte, vuélvete su amigo! ¡Para que en este curso no se metan contigo! ¡Para que en este curso no se metan contigo! ¡No puede! ¡No puede! ¡Sí gritamos! ¡Muchos más!